Bien, el objetivo fundamental de esta Carta de Derechos. Bueno, actualmente estamos dirigiendo toda nuestra discusión respecto a los derechos y deberes de los usuarios a los pacientes hospitalizados, con la finalidad de que ellos conozcan cuáles son las responsabilidades y el trabajo colaborativo que uno le pide como sistema de salud, y a la vez, ¿no es cierto?, cuáles son nuestras propias exigencias y responsabilidades que tenemos con ellos. Bueno, más aún ahora y que próximamente nos vamos a ir a un edificio nuevo y vamos a mejorar muchas de las condicionantes que tenemos nosotros para poder transformarnos realmente en un hospital amigo de nuestros usuarios. ¿Dónde pueden dirigir sus consultas? Bueno, todas las consultas al respecto pueden ser a través de la oficina JOIS, que están distribuidas en tres sectores, acá dentro del Hospital Vaso Sondo, hospitalizado, en el CAE, consultorio de especialidad y también en el servicio dental. Gracias. 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 Gracias.